Muy buenas tardes, días, noches, según como usted esté viendo este video podcast, sea bienvenido a Buena Onda con Poncho García, ¿Quién es Poncho García? Pues soy yo, soy yo raza. Señores, sean bienvenidos, muchas gracias por vernos, por tomarse su tiempo, espero que no desperdicien y diga, chingada madre, mejor me hubiera puesto a jugar PlayStation o hubiera visto la conferencia de la 4T, ¿No? Me sentiría muy mal, muy mal. El día de hoy tenemos a una muchacha, una muchacha bien linda, me siento un poco cohibido porque es como la bella y la bestia, algo así, ¿No, güey? Van a decir, güey, qué pedo, güey, está muy guapa, pero aparte de guapa, la morra es estudiada, es modelo, es actriz, locutora, conductora, ahorita estamos platicando que ya le quiere pegar al sommelier, nutrición, dije, no, güey, no, ahorita, bendita pandemia, está sacando lo bueno de la gente. Señores, con ustedes, una muy muy buena amiga, me da mucho gusto tenerte aquí, Lucía Arroyos, Lucía Argood. Gracias. Están bienvenidos. Gracias. Tienes que agradecer a los mil setecientos seguidores que tenemos viéndonos. Que suban, que suban, pero, hey, saludos. Saludos a Mozambique, muchas gracias por seguirlos. Sí, es de tener de repente mañana. Ah, güey, que sí, pelá, yo la otra vez vi que en Dominicana, pelá un pinche Dominicano, güey, me está viendo, así que toda la gente de Dominicana. Sí. Si no eres de México, chingón, por verme, gracias, síguese. Está padre, ¿no? Exactamente. Algo les gustó, ¿qué vieron de de esta cultura? Oye, qué freno que me invitaste, qué bonito recibimiento, muchas gracias. Yo lo sé, yo sé, de hecho aproximadamente, así como Kuno vende sus besos o vende sus saludos en 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 línea, si no sabías, los los tiktokers ahora venden sus sus saludos. No. Cuestan mil doscientos varos un saludo de ese pedazo de pendejo. No, no es cierto. Porque güey, no es nada, güey, el bato baila. Ahora yo me voy a dedicar a vender así entradas. Oye, Puncho, ¿puedes ir en maestros de ceremonias? Es que me van a presentar del colegio y la chingada. Claro que sí, señores, con siete años, güey, maestría en crayolas. Plastilina uno y plastilina dos, el libro mágico lo pasó sin ningún rayón. Qué mal. Sí te han ofrecido dar ceremonias en los sí, ¿verdad? Sí, y fíjate que la otra vez estaba analizando que fui maestro de ceremonias en la secundaria, en mi graduación, fui el que di las palabras de despedida. Ya lo traía. Ya lo traía adentro. No, gracias. Ey, ey. 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 Lo empieces a decir. Ah, que le gusta y que la chingue en el chiste. Sí, sí, sí. Este, y también. Entonces empezaste en la primaria, ya lo traías. Ya lo traías. Sí, sí, siempre fui del, fui de la bandera. Ah, es que sí eres inteligente, güey. Bueno, soy inteligente. No, es que no, no siempre, aunque estés atrás del micrófono, significa ser inteligente. No, pero sí eres. Sí, 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 pero. Pero me gusta más el desmadre, pero también esto, si lo mezclas, como ahorita, qué fregón. Pues. Porque va junto con pegado. Exactamente. Es algo bonito, serio, profesional, junto con nuestras. No, es que gracias a Dios en la actualidad, el decir pendejadas es muy reditual. Pero muchísimo. El decir pendejadas, o sea, hasta para decir pendejadas, pues, tienes que saber y pues. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Te podrían dar la presencia también. No, no sé. Está bien. ¿Cómo estás, Lucía? Corazón. Bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la pandemia? ¿Cómo te tratas? No, pues, igual, como dijiste, viendo a ver con qué nos educamos, comprando cursos. Y a ver. Y ahora, ¿cuándo los terminan? Quién sabe, pero los compré y me siento mejor. Pero lo hicimos, ¿no? Sí, sí. Bueno, les voy a entrar en contexto. Hay una página que se llama Creana. Sí, sí, sí. Es Creana, venden, este, es bueno, a ver, síganlo. Bueno. O sea, le estás dando más chamba, tienen un buen de chamba, pero. No, no, está bien. Ey, Creana, Creana, patrocíname. Leana, patrocíname. Ahí está, ya, ya quedó. Por cualquier pedo. Este, lleva, hacen cursos, tú puedes tomar un curso por un precio accesible. Totalmente. Yo tomé uno, estoy tomando uno de manera nervioso que no lo he terminado después de un mes. Exacto. A lo mejor ya me lo quitaron. Y la señorita Lucía, este, también me está comentando. Sí. Que le dio por comprar cursos de sommelier y de gastronomía, de no sé qué, de qué más. Nutrición. Yo dije, ya voy a dar mis recetas al último. ¿Sabías que yo soy licenciado en nutrición? No es cierto. ¿Cómo va a ser? Ay, pocho. Es que no lo sabe, pues, ¿por qué sé? No, voy a ser licenciado en nutrición. Eh, y el peor es que no lo terminamos. El peor es que no lo terminamos, que, que, que inconsistentes somos, ¿no? Qué feo, eh. Yo me siento mal, eh. Yo también. No tanto como para hacerlo, pero me siento mal. O sea, yo me sentí el próximo Mario Arbizu, güey, yo estaba hablando que. Sí, te ves. Ya, yo estaba hablando. Pingüinos, somos pingüinos, elegantes, somos elegantes, vestimos a la moda. Oye. Yo ya estaba hablando con Mario Arbizu, ya, güey, ya, ya me veía, me veía traduciendo, o sea, doblaje de Madagascar, pero no lo he terminado. No, pues, no necesitas mucho, ya vi. Corazón tijuanense, 100%, ¿verdad? Nací de aquí. Nací en Tijuana, pero. Pero ya con pedacitos de corazón en varios lados. Pero ya eres más de San Diego, ¿no? También. Pues, tú, es todo un buen también ahí, y bueno, y cada vez se puede. México también. Digo, es que es raro tenerte aquí, por eso yo te, yo cuando te pregunté, oye, ¿vas a estar en Tijuana? Ya no te pregunto, ey, ¿cómo estás? Podemos es, ey, ¿estarás en Tijuana? Esa es la pregunta. Sí, cuando, cuando estoy, pues, aprovecho para, pues, también para chambear, que es lo que más, por eso me quedo también aquí. Sí, sí, sí. Grabando ahorita, por ejemplo, los viñedos, ciertos, no sé, transportes, de todo. Ok. Y aparte que te contaba ahorita de lo de la academia, que estoy metiendo gente a dar cursos virtuales por todo este rollo de la pandemia, y que pueden tomar cosas con alguien desde México, de que esté en México, y ellos estén en Guatemala, o en que esté en. ¿Dónde está el corazón donde lo pueden encontrar? ¿En Creana? Eh, te pasaste de lanza, pero no. Ok, perdón. Argut Creations. Póngale delfines, valleros, lo que quieras. Ajá. Este, creana. No, argutcreations.com. Ah, ok. Y en, pues, en Insta, sí, ¿no? Como Argut Creations. Ah, ok. Pero ya, eso ya está como plataforma también haciendo este tipo de rollos, ¿no? Y vamos a tener a Mickey en Moroto en dos semanas. Ah, qué bien, qué suave. Ajá, van a, vas a poder rockear con él, o sea, a ver, yo quiero, ¿qué onda con esta rola de Jimmy de Power? La puedo tocar y te la tocas con Mickey, ¿no? Es que, qué suave todo este rollo que vino a traer la pandemia de. Creatividad. Exactamente, le está sacando el lado creativo a la gente de que, oye, güey, pues, te gastas sin jale, güey, ¿qué sabes hacer, cabrón? Cambiaron de, de rumbo. Sí, pero, bueno, creo yo que es positivo porque les está cambiando el chip a la gente de que, güey, ay, güey, bueno, yo, yo todavía no sé qué va a pasar con mi futuro. Así. Nunca sabes, pero crees que sabes porque tú estás. No, yo no estoy ahorita. Nunca sabes. Como gordo en todo. Ay, chica, su madre. Vive, vive el momento. Claro. Claro. Ese es el punto. Claro. Vivirlo así. Y para lo que para ti fue una revelación en cierto momento en la pandemia para mucha gente. ¿Sabes cuánta gente tenía súper seguro, según ellos, el trabajo? Sí. Donde nada te la podía quitar, pues, ¿qué crees? Tras, compañías, rompiendo, lo que querías que era seguro para toda la vida, no es. Entonces, pum, tu cabeza empieza a buscar más cosas, ¿no? Sí, yo apenas acabé de cambiar de trabajo, apenas estaba, pues, estaban rindiendo frutos, apenas estaba acomodando, pues, habíamos dado un buen paso y llegó este pedo, pues, la enfermedad primero y después de la pandemia. Sí. Y dije. Viviste las dos juntas casi, casi también. Güey, qué perro, güey. ¿Qué perro? Porque te liberas. La neta yo no lo veo nada malo porque te liberas. Ay, güey, qué hueva, güey. ¿Sabes que esa perspectiva que tienes tú de lo positivo te hace lo grande que eres? Gracias. O sea, que puedas ver eso. Mucha gente empieza, güey, qué más me fue y para abajo, ¿no? Sí, la perspectiva. Sí. Güey, ¿qué la aprendí? Puta, qué chingón. Pero yo creo que a veces también me pasaba, bueno, no tenía el trabajo más, no tengo, no tenía el trabajo más cabrón del mundo, ni más laborioso, ni nada, digo, sí son relaciones públicas, es mercadotecnia y todo, pero es un trabajo que a lo mejor es un poco flexible, porque tú organizas tus horarios. Sí. Es la actualidad. Es la actualidad. Es lo que te permite ese trabajo. Pero, pues, tú dices, güey, ya tengo todo cincho y yo soy esto, yo tengo, tengo una creencia, soy esto y la chingada. Pues, para mí llegó de que, ay, güey, qué pedo, güey. Avísenme. No sé. Avísenme. No sé qué pedo, qué pasó, güey, qué va a pasar, güey, no sé. Sí. Y me quité esa carga, lo que te digo, que está suave, porque me quité la carga de que, ay, güey, tengo que salir a trabajar, ay, tengo que entregar este reporte, ay, tengo que meter gente. Ocho a cinco. Ay, tengo que. También yo lo hice mucho tiempo. Sí. Y ahorita es crear, güey. Eres tú. Eres tú. Y están dando las cosas, gracias a Dios. Y sí, pues, mi mente está más relajada, creo. Qué rico. Mi mente está relajada, sigo siendo un histérico de mierda. Eso, güey, no se equivoquen. Cuidado, cuidado. No se equivoquen, no se equivoquen, por favor. Sí, pero esa creatividad que estás haciendo tú por la gente que la dejó sin chamba es saber qué hago yo, qué me gusta hacer, qué hago bien. O sea, conozco gente que se empezó con un rollo artesanal. Sí. Y empezaron a hacer este candelabros y le pusieron adornitos y de repente ya la ves acá en Fausto Polanco, no sé, en alguna tienda. Ya viene todo, güey, gracias a Dios, qué bueno. Qué fregón. Y ahora hacen algo que les guste. Imagínate si todos hiciéramos lo que nos guste. Eso sería muy chingón y seríamos menos haters todos. Uf, menos. No estuviéramos pinches llorando por todo, bola de putos. Ni viendo el jardín del vecino. Exactamente. Eh, Lucía, entonces, le decía a la gente, eh, eres modelo, locutora, conductora, actriz, estás ahorita de emprendedora al streaming, me comentabas, pero ¿cómo empezaste como este rollo? ¿Cómo llegaste a todo lo que podamos decir farándula? Ok. Como corriente, corriente. Sí, no, como le quieras decir. Pero fíjate, yo ahorita hablando de lo que queremos hacer, de que ojalá hiciéramos todos. Para mí fue un rollo encontrar esto. Ok. A pesar de que desde chiquita yo jugaba con mi tía al teatro y todo ese rollo, o sea, era actuar, O sea, desde chiquita lo traías el. Desde chiquita era. Ajá. Arraigado. Sí, 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 era jugar a eso y para mí era súper bonito inventar historias y y actuarlas y que fueran evolucionando, ¿no? Sí. Y bueno, yo empiezo a trabajar a temprana edad y me voy a diferentes, diferentes rubros en los que no duraba porque no me gustaba, ¿no? Yo lo hacía porque pues tenía que tener algo en la semana para gastar y que padre. Sí, pues traer, traer el, el, el efectivo, ¿no? Sí, y aparte todavía me tenía que pagar, este, pues estudios, ¿no? Porque. Ah, te pagabas estudios tú. Sí, porque como te decía ahorita, antes de entrar al aire. Había situaciones que no se podían. Había situaciones en la familia que yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Que de hecho no me imaginaba por. Había mucha incertidumbre. Estábamos bien posicionados, pero dije, nunca tengo que pasar. Pues, pum, ¿no? La vida me dice en él. Te va a pasar y vas a enfrentarte a ciertas cosas. Entonces a los dieciséis empiezo a trabajar, ¿no? Entonces quedé pendiente la carrera que después más adelante la cursé. Y mientras empecé a trabajar. Ok, ¿a los cuántos años fue tu primer trabajo? Dieciséis, diecisiete, no, diecisiete. Diecisiete años. Diecisiete para dieciocho, ¿no? Ajá. Diecisiete. Diecisiete para dieciocho. Ok, vamos a dejarlo. Perdón, esto estoy viendo todo. Ajá, sí. ¿Tu primer trabajo fue? Estaba a dos casas de mi abuelita y era una señora que se encargaba de mercadotecnia y de invitaciones, eventos, entonces me fascinaba a mí hacer todo eso, ¿no? Y y desde ahí me me encantó todo lo que era estar presente en pues en eventos. No va a ser caro, yo creo que es la forma de llegar cuando de chiquitos y queremos ser famosos porque pues es nuestro primer. Ajá. Nuestra primera meta, ¿no? Bueno, es decir, ay, voy a ser actriz, voy a ser famoso. Ajá, todo el mundo fantaseamos en un momento de la vida, ¿no? Totalmente. Que te digan que no quieres ser famoso. Lying. No manes. Lyers. No, jamás. Bueno, si hay gente que la escucha decirlo, ¿no? Pero quién sabe. Pues obviamente el típico mamerto, el típico mamerto. No, güey, me cago, eso de ser famoso, güey. Hay gente que. No, no sé. Hay gente que, güey, aunque seas doctor, aunque seas mecánico, quieres ser el mejor reconocido, el mejor mecánico, ¿no? Sí, reconocimiento, exactamente. Esa es una parte superhumana. Reconocimiento queremos todos, ¿no? Oye, ella, aquí, eh. Que te digan, güey, eres el mejor. Ah, es famoso porque es el mejor. Eso es fama. Otra cosa ya es. Sí, ya te loco. Todo el cagadero ya. Ya, bueno, ya cada quien. Ya, la vida de José, José es otro. Bueno, pues el caso fue así, ¿no? Y, y ya, o sea, no me hallaba en ninguno de esos trabajos porque no, este, no me llenaban porque después estuve en una clínica de ojos, o sea, dice, nada que ver. What? O sea, no, no, no duraba, ¿no? ¿Eras modelo de ojos? Luego te dicen. Es que está muy difícil estar viendo los ojos, tiene los ojos nervosos, está muy difícil, te pierdes, ahí te vas, así, ¿sabes? No, está teniendo. Entonces, clínica de ojos. Clínica de ojos, luego, en, este, cosas que nada que ver, Poncho. Sí, sí, sí. O sea, neta, ventas luego de cámaras, de, o sea, obviamente en un lugar súper seguro y todo ese rollo, empezaba a saber ya cuál es la cámara bullet y si, no, esto ya está mal. Ok. O sea, ya modelos y todo el rollo, ¿no? Luego estudio gastronomía, nada que ver, ¿no? Comida, pero qué rico, o sea, nada que ver, me encanta, pero no para trabajarlo. ¿Qué, qué? ¿Cuál es tu platillo favorita? Ay, qué rico. Ay, joder, no sé, me gusta todo. Ahorita estoy, tengo rachitas, ¿no te pasa que rachitas? Quiero ir a sushi, quiero sushi, sushi, y ya después, ¿sabes qué? Se me antoja un pedazo de carne. Fíjate que en mi vida siempre no fue de rachas, fue muy constante. Bueno, pero ciertos platillos, de tus sabores. Sí, me han dicho de unos calitos súper ricos de acá. Bueno, ya, ya estamos ahí en, en pláticas, estamos en pláticas de regresar. Ok, ok, queda pendiente, queda pendiente. Próximamente la mayoría. La mayoría, sí, 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 me tocó. Ah, bueno, y entonces, nada que ver tampoco, estuve un rato en teatro, en comunicación también, no lo termino, pero pues me encanta, ¿no? Entonces no lo termino, la vida, ¿no? Tras, 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 no se puede, por X o por Y, y este, y hace siete años un amigo en, en, en culinary, en, en escuela. No sé qué vio en mí que me dijo, oye, ¿me ayudarás a conducir un programa? Voy a empezar uno de, de recetas y todo eso. Ferco One, que anda por San Francisco, ya le fue súper bien, se fue la producción. Fregón. Y, este, me dice, oye, ¿qué onda? Te invito. Y yo, pues, va, fregón, yo emocionada, porque, pues, lo traigo, me encanta, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, se arma, eh, luego usamos un cortometraje y de ahí para adelante empezó a, a la vida, traerme más, más cosas. Luego estuve en Recursos Humanos, estuve en una empresa médica, o sea, hubo una pausa después de eso. Sí. Empresa médica y luego, de esas empresas que corren de treinta. ¿Está tratando de acordar qué, güey, cuando te conocieron, cuando estabas en culinary? Uy, ya tiene razón, ¿eh? Sí, ahorita que acabas de decir, o sea, llegó obviamente así como que un flashback de cuando te conocí. ¿Dónde? Creo que te conocí, creo que la primera vez que te conocí ya te lo está llegando. A ver, a ver, échale a ver. A ver si, a ver si. Sí, a ver si. Sí, a ver si, ajá. Fue en el donde sí, llegaste con el, no, llegaste a visitar a Willer. Los nombres, los nombres. No, yo estaba visitando al gran querido Willer. Ah, y el Willer, ¿dónde? Él estaba trabajando ahí. Estábamos ahí los dos y llegaste con. Con una amiga mía. Una amiga. Ajá. Simón. Seguramente sí fue. Y yo me acuerdo. Y ya nada más ha llegado. Por los ojos, güey, güey, está ahí bonita esa morra. No mames, güey. Y yo ya te había visto antes. Ah, pues. Pero fue la primera vez que cotorremos. Y ahorita me acuerdo, y yo me acuerdo que tú dijiste, no, yo estoy en culinari. Y ahorita que dijiste culinari, me trajo así que. Te, 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 te llevó a esa radio. Sí, me llevó a esa radio. Sí, me llevó a esa radio en la barra. Estás en la barra. Ay, ¿cómo? No, ya. Yo creo que estaba pidiendo un té. Ahí no había un té, señoras. Ahí no vas a ver puros jagerbugs. Fireballs y todo. Sí, ahí no vas a ver puro cochinero. Qué rico. Gracias. Y no, mi gran querido. Claro. Alberto Wheeler, el gran abuelo. Claro. Los mejores, este. Pero yo me acuerdo de, no, con Wheeler. Y te estoy diciendo. Ay, ay, ay. Ay, Wheeler, uy. Tiembla. Tangalú. Bueno, hubo mucho. No, es que el Tangalú fue su. Ahí yo, yo conocí a Wheeler. Todos conocí. Y siempre, o sea, el lugar donde estaba, lo alegraba. ¿Ya fuiste a comer con él? ¿A qué? Tiene un, tiene un posto de cochinita pibil. Ay, vi que anunció algo, pero no he ido. Qué pinche mal pedo. No puedo oír, carnal. No puedo oír. No puedo oír. Aunque sea. Qué mal pedo somos, ¿ves? Pero te vamos a hacer promoción. En Dominicana, ya saben de tu cochinita pibil. Se llama El Pibil, creo, güey. Ay, qué rico. Sin temor a equivocarnos, se llama El Pibil. Cochinita pibil. Uy, en torta. Olvídate. Pero tiene mucho que nada. Bueno, entonces regresamos. Ya después. Ay, güey, ya, ya. Es que siempre terminamos hablando de comida. En este podcast siempre vamos a terminar hablando de comida. Siempre. También me encanta. Fue lo que estudié, fíjate. ¿Ves? Y luego ahorita nutrición según yo igual. Tampoco, ¿no? Bye. Pero bueno, cocina sí fue y no era el rollo. Y no dio. No dio. Luego estoy en Recursos Humanos. Me olvido de este rollo un rato otra vez. Digo, no, es un sueño. Bye. No, está padre. Y ahorita, este, bueno, ahorita que hace seis años, empiezo en vivo en un programa. O sea, se acaba mi trabajo de Recursos Humanos y tengo una relación con un locutor que también conociste. Saludos. No, no es cierto. Somos, no, ¿qué? No me acordaba. Es que no me acordaba, güey. Sí, no, pero. No me acordaba. No, güey. No, no, este cabrón, sí, hago que sí. Te mando un beso. Ah, sí, sí, sí. Te mando un beso, te mando un beso. Sí, no. Pero no me acordaba, o sea, te lo estoy diciendo hoy porque. Te acordaste. Te acordaste. Oye, pero ¿sabes qué? Siempre somos súper amigos, ¿eh? Súper amigos. ¿Esa era la relación? ¿Puedo decir su nombre? No. ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, ok, va. Ahí me averiguen ustedes. A la chingada. Sí, 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 sí. Es que ahorita, así, digo, no. Sorry porque estaba haciendo tu, el guión, obviamente. Sí. Y pues, lo que sé de ti, a ver, te averigua tantito, la chingada. Ajá. No me acordé de eso. Sí, es un rollo que me dicen, eh. Estás consciente que llegaste a patear en la reja al perro, ¿verdad? ¿Qué? Le llegaste a patear en la reja al perro, ¿verdad? Palió gorro, no, no. Y alguna vez me diste carrilla por eso. Un chingo, un chingo. Sí, sí, sí. Pero es con amor, todo es con amor. Ah, con amor, no. Ese niño es súper. Sí, sí, sí. Súper brother desde el momento también de donde andamos. Sí, fue. Ok, entonces. Pero se conocieron ahí mismo en el ámbito de todo ese río. Lo que pasa es que él estuvo conmigo en la parte donde Recursos Humanos valió gorro. Y también termina mi relación, o sea, se termina la relación. Y luego viene esto de mi tía, oye, están haciendo un casting para una conductora y tal. Y yo, ay, no, claro que no, bye. Pero iba en eso manejando y pasé por el lugar y, pues, vamos, va. Y eso fue un viernes y el lunes ya estaba yo en vivo. Entonces ya empezó otra vez este rollo. Y de ahí no me dejaron de marcar para, oye, vente a hacer este proyecto, vente al otro. Este, entonces, padrísimo, porque se fue dando solito y cuando menos lo pensé ya estaba en este rollo bien envuelta. Y ahorita ya he hecho algunas películas que no han estado. O sea, has hecho ya películas. Sí, 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 de hecho, y fíjate, una de René, bueno, que acaba de salir, la iban a meter en grandes ligas. Y pandemia time dijo, hola, ya llegué. Y, pues, bueno, se queda en festivales. Pero todo más quiero que la veas, Funchi. Ok, no, claro que sí. The one I love you. The one I love you. Entonces, ajá, y son siete historias de siete pecados capitales. Yo soy un pecado. ¿Qué pecado eres? No soy ese que estás pensando. Ese no es. Algo tenías que hacer y tú, mira, tenías una misión. ¿Cómo se llama el productor, güey? ¿Cómo se llama el productor? El productor René Bueno. René Bueno, güey. Ah, sí es bueno, güey. Es muy bueno, es muy bueno. Sergio Bueno es uno de fútbol, ¿verdad? Soy productor. Bueno, soy productor de la película René Bueno, güey. Una misión tenías en la vida, carnal. Una, güey. Se te presentó. Tenías que poner el pecado que era el indicado. No, no, no. Pero tiene una escena que parece que es ese pecado. Ok, entonces se lo voy a ver. Está buenísima, eso sí. De buenísima. Ok. ¿Cuándo sale? Bueno. Le voy a preguntar cuándo vamos a poder verla, porque festivales, ya ves que. Pero va a salir en algún tipo de plataforma. Debería de. Porque para festivales va de concursa. Sí. Y cuando, ya sabes, la agarran y para arriba. Entonces, ahí es cuando ya se puede. ¿Pero qué festivales? ¿Va para Canes? ¿Va para el? Ojalá. He chingado todo. Ojalá. Ayer estaba platicando con el Wiki Wiki. O sea, ganó un cortometraje. O sea, es una persona que es un estandopero, el Wiki Wiki. Ok. Que dices, a lo mejor, güey. ¿Cuándo vas a meter un cortometraje a Canes? Me dicen, ganamos, güey. No ganó Canes. Ganó un festival. Pero no se puede, claro. Pues, obviamente. Claro que se puede. Qué fregón. Bueno, entonces, ¿y así? ¿Y así fue cuando me metí? A este rollo que luego dije, bueno, ¿qué hora? Pero para mí, no lo siento. Y ahorita, ¿cuál es tu más, lo que tú puedes decir? ¿Cuál es mi fortaleza? Fíjate que ahorita, yo creo que vas cambiando también el rollo. A mí me fascina actuar. Me encanta. Pero ahorita, fíjate, con la pandemia que empecé a meter estos cursos para la gente que quiere tener acceso a aprender de teatro, actuación o música, lo que tú quieras, con artistas que son reconocidos, pues, se les da la oportunidad en la plataforma que estoy creando. Ok. Entonces, para mí ahorita me tiene eso emocionadísima. Si me dicen de actuar, brinco, porque me fascina. Sí, sí, sí. Pero quiero, me gusta mucho también estar armando todo esto. Y cuando gente, si quiere promocionar también, pues, yo armo, ok, mira, va a pasar esto, yo voy a estar así, bla, bla, y veo a qué producción. Le hablo que me gusta tener mucho ya una mía, mía. Sí, sí. Pero ahorita, como no estoy casada con ninguna producción. Productor, otra crucha viejo. Ey, caballo. Ah, sí, ¿por qué no? Por favor, agarrarte a tu señorita. Estaría padre eso, fíjate. Y ahorita haciendo promociones, ¿no? Promociones para lugares, algunos videítos, qué padre, si salgo yo, si no salgo, también no importa. Pero crear una historia, está padrísimo. O sea, te está gustando también ahora la parte de estar tras mamarinas, estar detrás de cámara. Es que está muy, está muy sabroso también el estar detrás de cámara. Sí, sí es sabroso. La verdad, sí es muy sabroso, este, aquí tengo la oportunidad, pues, no hago nada, pero voy a estar, ver de atrás, estoy aprendiéndole a Cristian, más o menos, y. Estoy interesante, ¿no? A ver, entonces le picas a qué. No, es, mi respeto es para esa gente, para él y para otra gente. Sí, se meten, pero tremendo. Sí, la verdad, sí me respeto, pero sí está cabrón. Tren arte, traen mucho arte. Oye, y ahorita ya he estado viendo que, te digo, traes con lo de la actuación, hay tres, este, entonces es a lo del streaming que te refieres, de los cursitos, eso es en lo que estás enfocada más ahorita. En los cursitos. Tiempos, en los cursos, en los cursos, en los cursos blogs, es lo que está ahorita saliendo el streaming que está grande, nos está dando otra oportunidad a todo mundo. Está padre, ¿no? Sí, no, está muy perro, está muy perro. Ya ves, tengo visión de que tengo que terminar mi curso. Y así lo traemos los dos. Tengo que terminar mi curso. Híjole, ¿no? Me molesta. Ok, entonces, señores, sigan ahí a Lucía Arrgut, hay que esperar que se estrene tu película. Sí. Para verla. De Tijuana hay labios, sí. Tijuana hay labios, hay que verla y obviamente, pues, gente de Tijuana, en el mismo título lo hice, que apoya a raza, no hay que, muchos decimos, ay, es mexicana, no, vamos a verla, güey, no pasa nada, ya, si no te gusta, pues es tu pedo. No te pasa nada. No te va a pasar nada, no, güey, así que, ahora vamos a entrar en una serie de gustos, señorita Lucía, para crear, para saber más, conocer más de usted, ¿ok? Échale. Deportes, ¿qué deporte te gusta? ¿Ahorita? Sí. Híjole, es que yo lo que hago es correr, correr me fascina. ¿Correr? Sí, 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 el correr saco todo. Ok. Porque deporte en sí, como boli boli y todo eso, no lo hago. No hago. Como si en la escuela. ¿Pero te gusta ver algún tipo de deporte? ¿Que eres fan de algo? ¿Algún equipo que eres fan? No, no, nada de eso. Nada. Lo disfruto, yo me voy al soccer y lo disfruto tremendo. ¿A quién le voy a decir? Y ya de ahí parto. Sí, tiene la típica de que, hey, Lucía, vamos a un juego. ¡Simón! Sí, sí, sí. No sé qué chingados juegan, todos pasamos una chévere, pasamos unos chicharrones. Tiene que ser, ¿eh? Sí. Tiene que ser, sí, tengo que estar degustando. O en el béisbol, ya quiero, en el béisbol las colitas. ¿Has probado las colitas de cerdo? Ah, vieja, no tienes barrio. No tengo barrio. ¿No tienes barrio? Colitas de cerdo en el estadio, en los colos. Vengo, no he probado, pero debe salir. Son colitas de coche, sí, con salsa y limón. ¿Es como cuerito? Pues, más o menos, tipo, por ahí. Ok, ok, pero si no, a comer algo, sí, alguna vez me tocó un juego de béisbol y la pierna así de, es que es la experiencia, para mí es la experiencia. A juego que vas a los estadios, bueno, en los choros, fíjate que es más peda. Sí. Sí, es más peda. Pero, en, en, si vas a Petco, pues, la neta vas a comer, güey. Qué rico, ¿no? Vas a estar viendo el pego, a estar sentado. Sí, 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 sí. ¿Ves? Terminamos hablando de comida, yo sé. Es que todos los puntos van al mismo, toda la comida es el pedo. Todo va a lo mismo. Ok. A mí me gusta la experiencia. No, claro que sí, no, no, y me encanta el buen comer. Sí. Pero sí soy más de comer garnacha, es que comer nice. Qué rico. Yo de todo, de todo, de todo. Música favorita. Uf, este, Deep House, la electrónica. Nice, sí, lo sé, lo sé. Claro, qué rico. Y. Me acordé cuando estábamos renovando un video de Reserve Me. ¿Reserve Me? Sí. Cuéntame. Estamos afuera, estamos en el Orix. Uy, tamá, ¿qué? ¿Tres años? Sí, va a ver, ¿qué? Dije una pendejada de unas hormigas. Ay, no, ya me acordé, no, no. Me duró como dos horas la risa, yo no sé qué trae. No, 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 yo no sé. Era un rape de hormigas. Estaba bien aburrido yo en el de este, mientras todos grababan y yo estaba viendo un rape. Era un chico de hormigas y me puse a imaginar que era un rape de hormigas. No, no, no. Pero bueno, era música, no me acuerdo si era electrónica. Sí. Pero esa hizo ahí, no me acuerdo, bye. Obviamente hice todo un show, ¿verdad? Hice todo un show para decirle, comentarles mi rape de hormigas. O sea, no, traemos una risa increíble, tengo como dos horas, ese rollo. Y ochentas. ¿Ochentas? Amo los ochentas. Sí, bueno. Son más noventas, son más noventas me gustan, pero menos que los, o sea, hay menos grupos de los noventas, tengo mis grupos favoritos. Sí. Y los ochentas. Luis Miguel obviamente viene. Es mucho de The Pitch Mode, ¿verdad? De Pitch Mode, ¿te acuerdas? Sí, sí, el rollo lo he dejado escuchar porque son muy depresivos y los amo, pero los dejo un ratito acá, igual que José José, no lo voy a poner porque me va a deprimir, pero lo amo. Lo amo. Lo amo, José José. Ay, Dios mío. La mayoría de las rolas están muy. Sí, pero pues son rolas sabrosas, pues. Sí, pues son sabrosas, las gozas, pero las vives y algo. Está bien, de repente. Sí, sí, sí. Javier, sí. De repente está rico, oye, ¿sabes qué? Echenme un tequilita y pónganme al príncipe, ¿no? Ahí. Claro. No, 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 sí, 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 vale. Qué rico. Pero Deep House traigo, si me preguntas en mi playlist, Deep House. Ah, yo ahorita traigo un Deep House, traigo el de estos. Sí, yo amo esa parte. Energía. Hobbies. Hobbies. Híjole, pues lo que, lo que hago ahorita, ver, este, leer y escuchar audiolibros. Ok, escuchar audiolibros. Nunca he escuchado audiolibros. ¿Está curado? Está padre porque si estás haciendo algo, no estás pegado aquí, es que no tengo que moverme porque estoy, o sea, no, lo estás escuchando y te estás moviendo y lo que sé que estás haciendo. Ok. Ya sé, ¿por qué? Sí lo recomiendas. Sí. Ok, voy a probar. Sí, probé. Guilty Pleasure. Guilty Pleasures. Ok, yo me encanta la comida, pero me cuido. Y cuando digo, uf, de ese es el chip. Este día valió gorro todo. Una torta de chilaquiles o cochinero, no sé, tráiganme. Manchis. Manchis, sí. Sí, es mucho de manchis. Y películas chafísimas. Yo, que no le dices a nadie que te gustan, pues, ¿cuál podría ser? La de, ¿tú tienes una? Estoy pensando. Como sabes que no va a ganar un Oscar, no lo dices. Sí, no, pues, no va, no, y aparte, güey, Pierre, pones tu hombría, güey, así, güey, a mí me gusta la liga, güey, güey, qué pedo, poncho. Sí, sí, sí. Mal, güey, ¿no? Oye, qué, Ricky Ricón, esos. Ah, Ricky Ricón nomás. O sea, eso, hombre. ¿Quién no quiso tener un McDonald's adentro de su cuarto? Ay, Dios, y qué bonita, güey. Una grabada de esa escena. Esa es una ilusión de todo el mundo tener un McDonald's adentro de tu cuarto. No, hombre, güey. Claro que ahorita te estaría llevando la china de salud, ¿verdad? Pero. Había otra, bueno, ya cuando me acuerdo te digo, porque sí hay bares. Ok, eh, ¿pisto favorito? Eh, soy de vino tinto o mezcalito. Mezcalito. ¿Película favorita? Película favorita, eh, podría ser la de belleza americana o Mid-Job Black. Ah, muy buena. Qué bonita, ¿verdad? Sí, las dos. Me inclino más por, por Mid-Job Black. Qué bonita, muy, ¿no? Sí. Ese hombre. El final está muy chingón. El final, ¿no? Hombre, yo me acuerdo cuando había en el cine y era. Sí sabías, sí sabías que es un dato curioso que todas las películas sale comiendo Brad Pitt. ¿Eso es un buen dato? Datos con poncho. Siguiente programa, espérenlo. Siguiente programa, vamos. Oye, te cargas el final de la crema de maní. Sí, siempre sale comiendo, fíjate. Fíjate. En los primeros de Brad Pitt siempre sale comiendo. Ok, interesante. Este, ahora vamos a una serie de preguntas rápidas. Lo primero que se te venga, I'm a mentee y me puedas contestar. Ok. Eh, locución. ¿Cómo? Locución. ¿Qué es la locución para ti? Ah, ¿qué es para mí? Eh... ¿Qué significa? Bueno, hablar de, pero de, del alma. Boom, porque antes ya es que había, había. Ok, échale. ¿Modelaje? Superficial. ¿Cine? Cine, arte. ¿Actuación? Alma. ¿Gastronomía? Ay, qué rico. Placer. ¿Amigos? Pocos. Las Mañanitas. Un programa que hice. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue ese programa? Ah, caray. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Se hiciste la tarea, ¿eh? Ah, pues, a ver. Ese, eh, nos lo, eh, lo trajo un, Sergio, Sergio Fuentes, un productor y amigo, y estábamos, empezamos tres chavas. Ok. Y las tres metíamos nuestro contenido, y ahí nos forjamos en, en conducción, más que nunca fue en la escuela de las tres, estuvo muy padre ese evento en el día. Ok. ¿Amor? Amor, intenso. ¿Caló? Ay, no. Ok. Caló, ahora te lo dice. No, no, todo es para reírse. La borra es fan número uno de Caló. Fíjate, ayer estaba haciendo el en vivo con Miki de Monotop, y no sé si te acuerdas que en uno de sus rolos le mienta. Sí. Le manda saludos. Sí, sí, sí. A Caló, ¿no? Le digo, ¿qué onda? Pues te confieso que era también fan de Molotov, ¿eh? Yo escuchaba también en el CD Player, o sea, en primaria. Ah, es que bueno. Le decía que no encajaba mucho, pero imagínate en primaria una chavita con Molotov. ¿Dónde jugarán las niñas? Qué buen CD. ¿Dónde jugarán las niñas? Y yo con ese rollo en la noche, y yo me las había pagadas, y las amigas con las Barbies, decentemente, y una con Molotov, y Caló. Con Caló era... ¿Cuál es tu canción favorita de Caló? De Caló, eh, la de... Yo creo que la de No Puedo Más. No Puedo Más. No Puedo Más. No Puedo Más. Si tú a mi lado no estás, en este instante. Oye, qué bien. ¿Has escuchado la versión con Calimba? Es buenísima, ¿eh? ¿Qué? Hay una versión que hicieron... Ay, ¿por qué? Te iba a hacer todos estos pinches datos, no sé, ¿no es cierto? Échame, me gusta, me gusta. Perdón, también te gusta. Hicieron en la Arena México un concierto de los de OE7 y eso. Ah, ok, ok, ok. Y sale Caló con Calimba, pero está... Me acuerdo de eso, fíjate, porque ya no... Está muy sabe. Sí, sí. Yo también soy muy fan, fui al 90 Pops Tour, el primero que hicieron aquí, así que yo iba a ver a Caló, porque siempre es de morrito, yo la canción de Capitán, es la canción por excelencia en cantar en karaoke, señores. Ah, ¿sí? ¿La cantabas? Sí, la canto. ¡Wow! La canto. La canto todavía. Cuando voy a karaoke, si me atrevo a cantar, porque canto bien culero. Uno de los dudas que me dio él, fíjate, es que de la de Capitán fue la que menos le gustó y la que más pegó. Es que Capitán es una madre, no, yo soy feliz con ver a Caló, ¿eh? Sí, sí, sería... Esa rola me llevó... Eh, Buena Onda, que es para ti, Buena Onda. Sincero. Sincero. Júgates de la infancia. ¿Te acuerdas el telefonito ese de Fishers? Ah, ¿el rojito? Era uno blanco, blanco. ¿Qué sale en tu story? Que le ponen una putiza. Pinche traidor. ¡Sapo! ¡Es sapo! Se va a poner. Ay, es dedo, ya no lo quiero. Lo ponen, lo ponen. Pone a Woody. Pone Woody. Eres la mejor. Pone a Woody. Pero le pide perdón al último, ¿no? Le dice, perdón, vaquero. No pude, no aguanté. Sorry. Ay, dispense. Ay, dispense. Era lo mismo. Entonces, ¿ese era tu juguete de la infancia? Bueno, me acuerdo. Ahorita que me... Sí, sí, sí. Lo primero que se me ocurra es me acordar de ese telefonito. Pero tenía un Winnie the Pooh que nos soltaba, que ya era una mochilita, entonces le guardaba mis cosas, pero aparte le tenía nombre a él. Tenías tu mochilita de... Que todas las morras traían sus mochilitas de changos y de perros. Esa era de Winnie the Pooh. Qué bien, güey, qué bien. Y como lo vengo a comprar en Disney, estaba bien feliz y le agarré un amor. Sí, sí, sí. Sí, me imagino. Sí. Mi hermana tenía esa madres. ¿Tu adolescencia? Fuerte, dura. ¿Dura? Tu mejor caída. No de la vida. Caída de putazo. Ay, no, no. Y el momento que me dices... Ay, güey. A ver. ¿Qué tú dices? Madres, qué buen putazo, güey. A ver. Qué horror. Yo creo que... Yo creo que hace tres semanas. Hace poquito. Mira, fíjate, pinche moretón. Sí, una... O sea, porque estábamos en unas piedras en Ensenada, el piso era de piedras pero irregulares y mi tacón no ayudaba para nada. Andaban por... Entonces, andábamos celebrando una fiesta, ¿no? Entonces, oye, no... Mujeres, ¿por qué se llevan... A ver, perdón, ¿por qué se llevan tacones al valle? Avisen, ¿qué piso va a haber? Si hay pinche tierra, piedras y la chingada, güey. Era un salón. Ah, era un salón. Rentado. De todos. Avisen cómo va a ser... ¿Cómo va a ser el piso? Avisen. Pero valió burro. ¿Valió madre? Sí, sí, pero tonto. Esto era aquella tonta. Lenta. ¿Te vio gente? Como dos vueltas. Sí, como dos, tres pasadas. Pero dos vueltas, sí, lento de güey. Güey, esto se pudo haber evitado. O sea, piensas mil cosas. Se pudo que esto no pudo haber pasado. Chingada madre. Tres horas en el salón. ¿Para qué más? Me van a acordar por el putazo que me pegué. Con el chongo de sed. Con el chongo de sed. Ay, güey, los uñas. Y el glamour. Ey, imagínate, o sea, ver la perspectiva. O sea, que yo te hubiera visto. Ay, mira a esa muchacha. Perdón, esta muchacha está ahí en guapo. Uy, qué buen putazo, serio. Ay, Susan Brown. Ey, güey, ¿ya viste esa? Oh, la madre. Qué bien. Yo creo, yo creo. Qué bien. Este, ¿tu mejor peda? La mejor peda. Ay, ya, una bohemia. Donde, donde puedes estar con gente. Ah, qué rico, güey. Qué rico, qué rico, qué rico. Hace mucho que no. Qué rico. Desgraciadamente, la bola de, de mis amigos, Dios no sabe tocar nada, güey. No, la pandereta mínimo. Una pandereta. Sí, nosotros somos, nos amamos la música. No, no sabemos nada, güey. Nadie sabe tocar nada. Ni la flauta, güey, ni nada, güey. Nada, sabe. Saludos. Qué real, un saludo a toda la pinche bola de baquetones. ¿Tu peor oso, vergüenza? Ay, pues la caída esa yo creo. Sí, sí, pues sí está. Sí, 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 no. Tres vueltos, ¿no? Sí, se está, carijo. Este, ¿experiencia o anécdota haciendo el delicioso? ¿Eh? Sí, exactamente. ¿Experiencias o sea? O anécdota, algo chistoso que te haya pasado. Eh, chistoso. Ay, Dios mío, no, 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 a ver. Híjole Ajá, bueno, una de las primeras veces, ¿no? A mi pareja En aquel momento Se le salió Un pedo Pues no tiene nadie mal Bueno, el momento fue muy incómodo Porque era de una vergüenza que te la pasa Espérate, espérate, a ver Me gusta imaginarme mucho el pedo Bien, dale Estabas ahí echando pasión, bla, bla, bla Todo era serio Y nomás escuchando que Ey, ¿qué pasó en mi vida? Hay ratones, el voto, qué pedo Pero verle la cara como que no había pasado nada Pues sí, imagínate O sea, yo sí siento la pena Que pasó el vato, güey Bueno, madre Claro que sí, te amo Te la estás rifando A ver tu chile O sea, tú estás haciendo tu jale En ese momento te la estás rifando Eres el vato más cabrón del mundo Te tienes que sentir poderoso Estás de que claro que sí Yo te amo Bueno, eso fue ¿Qué le dijiste al vato, güey? No, no, no ¿Lo hiciste pedazos o fuiste buen pedo? No, no, no Fui buen pedo No como el de él Pero sí Pero sí le dijiste Eh, no pasa Todo está bien Pues sí le volteé a ver Como que pues estuvo ahí, güey No puedo ignorarlo O sea, acaba de pasar Te volteo a ver si lo reconoces No haces nada Pues me hago güey contigo No, está bien, güey Venga Venga Siga Siga Pobrecito, güey Pobrecito, sí Sí, sí Me llegara a pasar Sí, creo que sí Me quedo Bueno, güey Me río demasiado La neta Me riría de que ¡Hala, güey! Porque es natural Digo súper humano Pero no Ya me imagino Como dices tú Si es de las primeras veces, güey No mames Y aparte, güey La morra ¿Qué va a decir la morra? Ah, sí, güey Pues, ah, qué pedorro Ahí en el pedorro Ya cuando termines con él ¿Qué fue con el pedorro, güey? ¿Cómo fue? Bautizado, mijito Ni modo Un saludo por pedorros Hola No, no Ay, pinche pedorro Pero un saludo Un saludo, mi hermano Muy bien hecho ¿Sabrá? ¿Se acordará? Ok Entonces, para la despedida Queridísima Lucía Ajá Tres canciones Que deben de estar En un soundtrack De Lucía Arroyo Guau, qué buena pregunta O Lucía Argut Yo te quiero decir Como Lucía Arroyo, perdón Pues es Argut Es forma de Sí, 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 yo sé Tú me conoces de antaño Sí, sí, sí Entonces, sí El, a ver, soundtrack De tres rolas Ah, o sea, es buena Buena pregunta También, bueno, estoy muy Es que la música me fascina, ¿no? Pero, ¿de actuales O de mi vida? De, yo diría de tu vida Que tú dices Ah, ok Es un, es un Una compilación Este es el soundtrack de Lucía Pero las primeras tres O tres que deben de estar ahí No me digas el orden De los más chingones Ni nada Ok Pero tres importantes Que deben de estar en tu vida Guau, la de John Secada De Otro Día Más Sin Verte Nada que ver con mi Electric Deep House Pero qué pinche Rolota, la neta Ay, no puedo Híjala Te saca la lágrima Si no se rola ¿Por qué se va a tener una La única, ¿no? One Hit Wonder Pero pegó Hasta ahorita debe estar gozando De la regalía Sí, creo que sí ¿No? Qué rico Qué rica rola Wicked Game, yo creo De Chris Isaac No sé Sí, sabes No, no, no Te la voy a poner Sí la conoce, por favor Ok Y La última Pondría A Raíz De Cerati Raíz Cerati No sé Era de las pocas comerciales Pero Rolota Nunca he sido fan de Cerati Mucho Y de qué te ríes No, es que A ver Échale Se puede Estaba con un amigo Estaba con el Treviño Un amigo Se estaba quemando la lengua De decir el nombre Es que sí Ah, huevo, huevo Es que Es que Lo van a decir Porque la gente ¿Carlos? El Carlos Treviño Estábamos juntos en el Progreso Ah, ¿sí? Lo acabo de hace poquito ¿Fue a la escuela ese, güey? No ¿Qué te pasa? Ese amigo cabrón Que conozco Que han corrido De todas partes, güey Pues de hecho Nada, no sé El vato Le pegaba a la gente Le compraba Se vendía Este El vato me dice Yo estamos valiendo madre Literalmente afuera de la casa Y le pregunto Güey ¿Cuánto será lo máximo Que puede dormir una persona, güey? Qué poca Y me dice Pues no mames, güey Cerati Lleva como tres años Qué poca Treviño Es Atreviño Es que ahorita que hiciste Cerati Ay, a la verga Es su siesta, pues ¿No? En una siesta de Cerati Pero no, fan de Cerati Un maestro del rock Sí No soy fan Pero pues chingón Viene su ruta Chingón Ok, entonces para terminar Un consejo que le des a la gente Que nos está viendo Que escuchando Híjole, hace poquito Di ese Di ese también Y si iba de neta, ¿no? De que cuando te vale gorro Lo que la gente piensa Haces maravillas Porque es lo que te está gustando Haces lo sincero Lo que va contigo Es que te valga un gorro Te van a criticar A fuerza Lo hagas No lo hagas Mientes Lo que tú quieras Que hagas bien o mal Te van a joder Te van a criticar Que te valga gorro Y hazlo por convicción Y por sinceridad Y por llegar a donde quieres llegar Sin joderte a nadie Exactamente El proverbio chino No sé si sea de China Pero yo voy a decir Se llama chingón Chingón Se chingón sin chingar a nadie, ¿no? Se chingón sin chingar a nadie Y sean felices, güey Bueno, traten de ser felices Yo soy un amargado Me considero una persona histérica ¿Es serio? Sí, obviamente No, tú crees que toda buena onda Que se quede más aparte, ¿no? Tú dirías Pero no te consideras ¿Tú dirías que eres feliz? ¿O que estás No, soy muy feliz ¿Enojado? ¿Por qué? No, 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 no No yo no veo enojado Histérico Es que me mama el debate ¿A qué? Me mama pelear Ah, ¿qué? Me mama, es algo que me puta Me fascina de que si alguien Está de que voltea así ¿Qué dijiste? ¿Qué más? Y trae Es pendejo Pero lo hago en una forma Por debate No es para Sí, sí Para sacar la energía Pero sí soy Me considero obviamente Un poquito histérico Sí, obviamente Soy un poco de que Si algo no me está saliendo De que Ah Me estresas Me estreso muy rápido Pero a la vez me cambio Pero sí les aconsejo a todos Sean felices Traten de ser felices Y si son amargados Pues sean amargados felices Sí, pero sé tú, ¿no? La verdad Este, ¿no te podemos seguir? Lucía Lucía Sebastián No, tu experiencia Les hablo de la vida También Muchísimas gracias por venir Me la pasé muy bien Espero que te haya gustado Estuvo buena la cotorreada Y hacía falta Sí Hacía falta Este, sigue echándole ganas Sigue triunfando Y la neta lo que hice Es, creo que vives una vida Muy a gusto Me gustó lo que pusiste En Facebook De que te quedaste aquí En tu cumpleaños De que rara vez Bueno, mismo Siempre eras como que Andabas En otras partes Adelante Sé tú misma Y dale, borra Neta Me da mucho gusto verte Y ver que estás bien No sé Que lo hubieras visto Gracias, Panchito Claro Todo veo ¿Tú crees que estoy valiendo mal En la casa? No Historias Pero, pero eso estaba presente Como una muy buena amistad Cuando me acuerdo de ti O hablan de ti O veo O lo que sea Me da siempre gusto Gracias Vértete Un cariño muy especial Gracias, gracias Y este, ya va de años Ya, ya son muchos años Ya Me gusta verte también a ti Muy bien Ya traemos Y como dato La primera vez que yo me subí A un pinche Y a conducir un show Un programa No, no fue un programa Evento Un festival, algo así Fue una señorita Me dio la oportunidad No hombre, la gente No, se trajo a toda la gente Este niño Pero cañón Yo andaba valiendo gorro Nada más me subí A insultarlos Queremos eso Eso quiero No más insultarlos Les decanta la gente Que nos insulte Es fascín Raza, pues muchísimas gracias Por seguirnos Por escucharnos A la gente que nos ha Estado siguiendo Ya vamos Ya llevamos varios programitas Muchas gracias Por su aceptación Compartan No les cuesta nada Para que crezca este rollo Y obviamente me pague YouTube Si me hagan famoso Bien cabrón Y luego ya no les hablo Nunca más en la vida Ok Jamás va a pasar eso Muchísimas gracias Ya saben Van a encontrar esto En Spotify YouTube iTunes Google Cast Y en su puta madre Muchísimas gracias Bye Bye Chao Se acabó Ah, Conchito Qué padre ¿Te gustó? Sí, claro Esto es una producción De Guasa Comedy Síganos en nuestras redes En Instagram Facebook Y YouTube Como Guasa Comedy Buena Onda El podcast En Instagram Y Facebook Y Puncho García Lara En Facebook E Instagram Dale like Comparte Y sé buena onda Y sé buena onda Y sé buena onda Y sé buena onda Y sé buena onda